Tenemos los equipos formados, tenemos los lados preparados, los equipos están en sus lados respectivos. Ahora solamente falta hablar del menú. Y les adelanto que el menú ha sido diseñado cuidadosamente por el jurado Macías, quien ha recorrido durante más de 20 años todas las esquinas anticucheras de este país, señores. Él ha diseñado el menú que hoy ustedes prepararán junto con el maestro Bocchio y la jurado Rossinelli. Jurado Macías, por favor, díganos usted que es un experto en comida callejera, certificado inclusive por Netflix, señores. Por favor, díganos cuál es el menú que usted ha diseñado cuidadosamente para esta noche. Señor Peláez, este menú lo hubiera podido diseñar perfectamente cualquier anticuchera que cocina todas las tardes en este país. Y se trata del típico menú de anticuchera. Así que vamos con eso. Cada porción deberá de tener dos palitos de anticucho, una mixtura compuesta por rachi, pancita y choncholi y como guarniciones deberán poner choclo sancochado y papas doradas, que es un plato anticuchero sin un rocoto carretillero al lado. Así que van a tener que presentar por lo menos un rocoto carretillero. Buena suerte, chicos. Hay mixtura, mixtura. Pero obviamente la cocción de la mixtura creo que no es igual, no va a ser uniforme, pero veremos cómo sale el menú. Dato adicional, señores. Tendrán que hacer platos, porciones suficientes para la cantidad de comensales que están esperando ahí afuera, pero esta vez no podrán hacer ni un solo adicional, señores. Solo deberán hacer una salsa de rocoto, señores. Así que buena suerte. Y ahora sí, van a tener cinco minutos para poder conversar entre ustedes y organizarse. Cinco minutos. Cinco minutos empiezan a partir de ahora. ¿Será suficiente? Pues yo creo que sí. Los dos ya han pasado por esta experiencia antes. Son buenos líderes ambos. Han dado todo en la cancha en el desafío anterior. Y yo creo que ya reconocieron el escenario, lo conocen perfectamente, tanto ellos como sus miembros. Se están dividiendo las funciones. Son varias preparaciones y hay distintas maneras de organizarse. Y estamos viendo dos estilos completamente distintos de liderazgo. Yo creo que van a poder los dos, con este tiempo, determinar por lo menos lo esencial. Y luego ya sobre la marcha, pues irán tomando decisiones. Buena líder. Ya mira, nos está mandando tú a hacer esa cosa, nosotros esto, la chica hace esto. Yo soy bueno en corte, es pecaosa, ya tú sabes, ya. Sí, sí, bien. ¿Dónde soy yo? Callao. 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 Viva los guambos. ¡Guambos, guambos! Ya como vos, que o Nelly Rossinelli, les queda un minuto, un minuto, un minuto para seguirse organizando. Deberían estar comunicando últimos detalles. Están organizándose, están concentradísimos. Es que tenemos comensales muy hambrientos ahí afuera. Flaco, acá acuérdate que no estás conmigo. El jefe es Giacomo. No te me estreses tú. Tranquilo nomás. Haz todo lo que te diga nomás. Yo tengo una relación bonita con Giacomo. Te inquietísima nomás. Hay una relación de respeto. Por lo mismo. ¿Tú crees que Giacomo se chore conmigo? No, por lo mismo. No quiero que rompas esa buena relación que hay. Te prometo que eso no pasará, Toji. ¡Origo, origo, Giacomo! ¡Vamos, vamos, vamos! Señores, atentos a la información importante. Para la preparación de todo el mise en place necesario para estos anticuchos, este tiempo será solamente para el mise en place. Luego terminarán los anticuchos en las brasas más ardientes del planeta que están ubicadas ahí afuera, señores. Para la preparación del mise en place para estos anticuchos, vamos a tener exactamente... Vamos, vamos. ¡70 minutos, señores! ¡70 minutos! ¡Efuércense! ¡Sí, se puede! ¡Efuércense! ¡Efuércense! Está de más recordarles que solamente un equipo seguirá avanzando en esta competencia, señores. El otro equipo irá a la temida noche de sentencia. Y está de más decirles, señores, que solamente un equipo se hará con el anticucho de oro, señores. ¡Anticucho! Un equipo solamente podrá seguir manteniendo el nombre de esta competencia que tantas temporadas nos ha regalado en alto. En las manos de ustedes está esta difícil tarea. En las manos de ustedes está salvaguardar el nombre de esta competencia, señores. ¡Estamos listos en sus marcas! ¡Listos! ¡Va! ¡Ya! ¡Ah! ¡Anticuchar! ¡Anticucho! 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 ¡Ata caí con la changa! ¡Muévete, papito! ¡Muévete! ¡Ay, ay, ay! Esto para nosotros, Toyin, ya te dije, es una guerra porque... ¿Qué dice acá? Cool ma cool. Yo amo el peligro. Vamos, ya como... Pagando. Hay que ir avanzando con esto. Ya. Cuadra tabla. Ahí está bien, como un poquito más. Sí, ahí está bien. Ya la ponemos a hervir y cuadra tabla. Sí, yo agarro dos y dos. Dos, dos, dos. ¿Qué más? Una gaseosa. Una bicuola. Y ajos, ajos. Guarden las pancas, chicos, ¿ya? Guarden las pancas para en todo momento poder hacer las brasas. No las desarven, las sacan y las dejan, las reservan. Las reservamos, ¿por qué? Cebolla china. Yo me encargo de llevar todas las cosas. ¡Ah, cebolla roja! Por allá, señor. Jurado Macías. Sí, señor Peláez. La verdad que esto es extenuante, ¿ah? Siento la energía de nuestros participantes. Realmente nunca he visto algo similar en esta cocina. Realmente todo es por dos el día de hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí se siente hasta aquí la potencia de los equipos trabajando y dándolo todo y siguiendo las instrucciones. Es como si hubieran programado un software que está caminando ahorita y ya tenemos a los participantes corriendo por toda la cocina y llevando y trayendo cosas que van a empezar a procesar para hacer el mismo. Estoy sudando, de verdad. Estoy sudando. Nunca he visto algo así en esta cocina. Vuelan los participantes. Están, como usted dice, como una máquina que estuviese programada haciendo las cosas. Los participantes están realmente comprometidos con sus líderes y realmente quieren hacerse con el anticucho de oro. Acá te traje limón para después servir los choclos, ¿ya? Ya. Ya, tú también aguantes. Acá también hay un mis. Ya. De las cosas más importantes que tienen que marchar son las papas, que va a demorar entre los 25 minutos. Chicos, las papas son 25 minutos. Chicos, Nelly, ¿es toda la bandeja? ¿Cuánto es esto? ¿Una bandeja se escoge? Sí. ¿Una cada una? Lo que necesitemos para usar. Para tener... Te culo para tener ese plato. Pongo esta olla de ahí. ¿Qué necesitas? ¿Para qué? No sé. Ya como me dijo que pusiera dos ollas con agua de presión. No. Ah, ya. Acá te traje limón para después servir los choclos, ¿ya? Ya. Ya, tú también aguantes. Acá también hay mis. Ya. De las cosas más importantes que tienen que marchar son las papas, que va a demorar entre los 25 minutos. Chicos, las papas son 25 minutos. Nelly, ¿es toda la bandeja? ¿Cuánto es esto? ¿Una bandeja se escoge? Sí. ¿Una cada una? Lo que necesitemos para usar. Para tener que usar. Pongo esta olla de ahí. ¿Qué necesitas? ¿Para qué? No sé. Ya como me dijo que pusiera dos ollas con agua de presión. No, ah, ya. Marisol, ¿con qué vas a pelar el ajo? Sí, pero tiene que los laven. Es que ya ha venido listos. ¿De verdad? Sí, entonces ven a lavar. Ya. Mira, me ha parecido muy interesante observar cómo Yacomo ha distribuido el trabajo y cómo Nelly lo ha distribuido. En el caso de Yacomo, él hace algunas preguntas, pero de verdad que determina muy claramente qué función va a tener cada persona. Cada isla ha sido dividida para un proceso diferente. Nelly más bien ha asignado también por tareas, pero no tiene tan distribuidas las islas y tiene equipos un poco más mixtos. Igual está muy interesante y muy parejo. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¡Toyito, casi te cae! ¿Qué muero? ¿Estás bien? Calma, 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 calma. ¿Toy, todo bien? ¿Toy, estás bien, hermano? Sí, sí, todo bien. Pero tranquilo. No, 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 no. De ahora en adelante, lento, ¿ya? Vamos lento. Dale, dale. Vamos lento. Lo que pasa es que la gente es mal hablada. La Toyito está verificando que los zapatitos que tenemos nosotros funcionen bien para ti. Ah, ya, ya. Como tú estás embarazada, Toyito quiere cuidarte. Ah, era eso. Gracias, Toyito, gracias. La gente de su casa no sabe, pero eso es lo que está haciendo. Anda abriéndolo así y le vas haciendo surcos, más o menos como el de Maldonado, y por acá le vas a hacer surcos acá. ¿Así? Ya, ya. ¿Así? ¿Qué le voy a enseñar a Párez si te corta corazones, riñones, hígado, patas, orejas, pocos, todo? Opérame. Que te corte el pelo. ¿Qué pasa, Causa? A ver, así como están haciendo, está bien, Austin. Y esto hay que guardarlo para la... Sí, sí, lo estoy reservando. Para ser reservado. Pero esto hay que botarlo. Ok, ok. Bueno, nos encargó las salsas, ¿verdad? Pero acá vamos a tener que partirnos aún más. Claro, vamos a hacer los choclos. Uy, los choclos, también es especialidad de nosotros. Choclos, papas. Choclos, papas, cremas. Sí. Y bueno, aportar después de que acabemos. Ayuda, ¿no? Y la pieza. Limpiar, este, ayudar. Limpieza de las estaciones, todo eso. Ajá. ¿Ganamos porque ganamos? ¿Han traído el azúcar para eso? No, no, yo lo voy a traer. Mi vida, y si puedes, cuando vas, traeme otro choclito, por favor. ¿Otro qué? Choclito. ¿Todo bien, Pablo? Sí, todo bien, pero Angie está embarazada. Entonces hay que cuidarla un poco. Sí, claro, estoy de acuerdo con eso. ¿Me entiendes? Hay que cuidarla un poco. Hay que darle un banquito o algo. Sí, 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 sí. Que no queden pedazos muy chicos, porque voy a necesitar que el anticucho quede grande. No, sí, sí, claro, lo estoy limpiando, lo estoy limpiando. Señor, sí, señor, una consulta. Ahora, el choclo le tengo que poner un limón entero. Sí, pero cortado, pues no el jugo de un limón, ¿no? Ya, el jugo de un limón entero y para ocho choclos está bien siete filtrantes. ¿Cuántos? ¿Siete filtrantes? No, demasiado, ponle tres nomás. ¿Sí? Sí. Hoy, inmediatamente después del gran chef famoso, ya Papá en Apuros, como siempre, a mí me encanta Papá en Apuros, pero esta noche va a ocurrir algo muy especial en Papá en Apuros. Esta noche es el debut actoral de nuestros tres jurados. Javier Macías y Nelly Rosinelli, así como lo oyen. Han actuado nuestros tres jurados en Papá en Apuros y han ido a la cevichería, a la conocida cevichería de Papá en Apuros. Ceviche y amor y la verdad que lo que ocurre ahí es divertidísimo. Increíble, todo el mundo. Pero no estico reservado, no les quiero contar todo lo que ha pasado ahí, pero ahí he conocido algo más que un gran sabor. Vamos chicos, vamos. Eso, vamos. A lo Grimaneza. Equipos anticucheros, atención, les quedan exactamente 60 minutos. Ya pasaron 10 minutos, vamos, apúrense. Necesito el enfermero. Sí, gracias. Porque me he cortado el dedo. ¿Cuántas veces te he dicho, señor, deja de cortar todos los dedos que perdemos tiempo? Pero no ves que voy mejorando, ya eran tres dedos, la semana pasada fueron dos y ahora solo uno. Ay, Dios mío, queremos comer por rico rachi, no rachi con dedos, Dios mío. Señor Benz, quiero que se tome tres segundos para responderme lo siguiente. Sí. ¿Puede continuar o no puede continuar, señor Benz? Por el anticucho de oro. Puede continuar, señores, vamos a ir por el anticucho. Anticucho, anticucho, con todo, vamos. Jota, querido, vamos, no nos podemos quedar ahí parados, vamos, vamos. Tú eres trome haciendo todo, vamos, vamos, busca, busca qué hacer. Y aquí abrimos una anticuchería ya, como. Oye. Hoy hay un capitulazo en Papena Puros. Pasan dos cosas increíbles. ¿Qué pasa, Pelé? En primer lugar, el debut actoral de nuestros tres jurados. ¿Qué? Tres jurados van a Ceviche y Amor y ocurre una cosa divertidísima. Todo el canal está hablando de ello. Se dice que Martin Scorsese está pensando llamar a Javier Macías para que haga de mafioso en una película. Cuentín Tarantino. Yo también. Algo similar es de lo que se está dando en el canal. Pero eso no es todo. Ah, no. Pasa otra cosa impresionante. A ver, cuéntame. Natalia. Natalia. Tu personaje. Mi personaje. Pasa algo importantísimo en el arco dramático de tu personaje. Finalmente. Finalmente. Después de tantísimo tiempo se va a saber... ¿De quién es el hijo? ¿De quién es el hijo? De Martín. Efectivamente. Sí, estoy embarazada de Martín, por supuesto. Pero, ¿de quién es el hijo? De Martín. ¿De quién es el hijo? ¿Y eso es lo que se va a decir? ¿Estás segura? Estoy segurísima porque yo sé que él es el padre. Créanme que es de Martín, por Dios. Pero si Martín... Qué opresión la de Jorge. Pero Martín quiere tener un hijo con la lanchera. Ay, odio a la lanchera, la odio. Estoy sumamente preocupado. ¿Por qué? Todos estamos muy preocupados aquí en la producción por la tremenda caída que has tenido. No, yo cuento vos pelotas. Esas caídas son de todos los días. ¿Estás seguro? Seguro. Hay mucha gente preocupada en las redes sociales diciendo toyo, 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 toyo. No, no, toro. Cayó el toyo. Lea apoyo. Lea apoyo. Lea apoyo. Finalmente por la preocupación. Gracias. Sí, 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 sí. Gracias. Dile, por favor, dile a esa cámara, a toda tu gente que está ahí preocupada. Que dice, oye, no, pero yo no lo veo igual al toyo a pesar de que él dice que esta gente no lo veo igual. Creo que algo le ha pasado. Oye, a mi tío le pasó algo similar y a las dos horas no sobrevivió. No, no, no. Dile, dile algo a esa gente, por favor, toyo, toyo. Esa gente se preocupa. Lo que le voy a decir es que no es que esté mal, solo que estoy con esta cara porque me estás quitando tiempo. Muy bien, vamos, muy bien. Apúrate, vamos ahí, vamos. Sí se puede. Es verdad, Pelai, se ha deformado. Él era así, este es como una plastilina. Se cayó y mira cómo cayó.